El Premio Nobel de Física 2018 fue otorgado este 2 de octubre al estadounidense Arthur Ashkin, al francés Gérard Moureau y a la canadiense Donna Strickland por sus inventos innovadores en el campo de la física láser, anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia. La mitad del premio corresponde a Ashkin por el desarrollo de las pinzas ópticas y su aplicación a sistemas biológicos, mientras la otra se concedió a forma conjunta a Moureau y Strickland por su método de generación de pulsos ópticos ultracortos y de alta intensidad según el fallo del jurado de la Academia Sueca. Los tres galardonados hicieron posible una verdadera revolución de la física láser, pues sus resultados abrieron el camino a la posibilidad de estudiar de una forma nueva y con una enorme precisión objetos de dimensiones minúsculas. Ashkin, de 96 años, tuvo el mérito de haber puesto a punto las pinzas ópticas de las verdaderas trampas para la luz que permiten girar, cortar y empujar objetos de dimensiones pequeñísimas utilizando simplemente la luz como un potentísimo instrumento. Un importante avance se produjo en 1987 cuando Ashkin utilizó las pinzas para capturar bacterias vivas sin dañarlas e inmediatamente comenzó a estudiar sistemas biológicos y pinzas ópticas que ahora son ampliamente usadas para investigar la maquinaria de la vida. En la actualidad, las pinzas ópticas son utilizadas en laboratorios de todo el mundo e hicieron de láser un utensilio indispensable para manipular objetos microscópicos, desde la estructura de los materiales a la de los microorganismos como bacterias o virus. Los galardones, dotados de una medalla de oro, un diploma y nueve millones de coronas suecas cada uno, serán entregados el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador Alfred Nobel en una doble ceremonia en Estocolmo y Oslo. Notimex.